Estados Unidos produce una gran cantidad de artistas de nivel mundial. Algunos de ellos han decidido cambiar su base de operaciones a otro país o simplemente disfrutar del lujo de tener otro hogar fuera de su país. Aquí les traemos a celebridades que dieron al salto a otro país. Tina Turner se ganó la atención mundial a principios de la década de 1960 como la mitad del dúo de Ike y Tina Turner. Esta fuerza de la naturaleza, nacida como Anna Mae Bullock, fue una de las intérpretes más dinámicas de todos estos tiempos. Combinó el soul, el R&B y el rock and roll para crear un estilo propio. En su libro My Love Story, Turner detalló los extensos y brutales abusos que sufrió por parte de Ike Turner, de quien se separó personal y profesionalmente a mediados de los años 70. Reinventándose como artista en solitario en 1984, Turner se reinventó aún más alejándose del país en el que había nacido y crecido. En los años 90, Turner se trasladó a Suiza y se quedó allí. De hecho, le gustó tanto que aprendió alemán. Y en 2013, Turner lo hizo oficial, renunciando a su ciudadanía estadounidense para convertirse en residente de Suiza. Grace Kelly se convirtió en una estrella de cine cuando el cineasta Alfred Hitchcock la eligió para encabezar dos de sus más grandes películas, ambas estrenadas en 1954, Rear Window y Dial M for Murder. Kelly tenía dotes para la actuación y fue nominada consecutivamente a los premios Oscar en 1954 y 1955, ganando en este último año por The Country Girl. Después del éxito de To Catch a Tiff y High Society, Kelly no volvió a la actuación. Vivió otras dos décadas y media, pero lo hizo a miles de kilómetros de Hollywood. Según The New York Times, en 1955, mientras rodaba en Francia, Kelly asistió al Festival de Cine de Cannes, donde conoció al príncipe Rainierio III, miembro de la familia gobernante del pequeño y rico Principado de Mónaco. Un año después, Kelly se casó con el príncipe y pasó a ser conocida oficialmente como la Princesa Grace de Mónaco, lo que lo obligó a retirarse del espectáculo y trasladarse a Europa para cumplir con sus deberes reales. The Doors estuvieron a la vanguardia en la explosión del rock psicodélico de los años 60. Las canciones Light My Fire, People Are Strange y Riders on the Storm se convirtieron en grandes éxitos por la combinación única del guitarrista Robbie Krieger, el mago de los teclados Raymond Zurek, y la innegable presencia e interpretación del líder Jim Morrison. Morrison luchó contra la adicción. Según Ultimate Classic Rock, bebía una docena de cervezas al día durante la grabación del álbum LA Woman de 1971. En busca de un nuevo estilo de vida, Morrison se trasladó a París en 1971 con su compañera de toda la vida, Pamela Curzon. Según Biography, Curzon encontró al cantante de 27 años muerto en la bañera de su casa el 3 de julio de 1971. En realidad, Morrison nunca dejó París. Fue enterrado en el cementerio de Pearl La Chase, donde su tumba se convirtió en una de las atracciones turísticas más visitadas de la Ciudad de las Luces. ¿Qué tienen en común la mayoría de las películas del director Tim Burton, entre ellas Sleepy Hallows, Sweeney Todd, Batman y Dark Shadows? Son casi todas categóricamente oscuras, vagamente espeluznantes, ligeramente góticas y evocan estilos y sensibilidades de la época de la Inglaterra victoriana. A diferencia de esa singular voz creativa, Burton creció en el soleado Burbank, California, cerca de las instalaciones de producción de televisión y cine. Cuando llegó el momento de encontrar su hogar, el director optó por instalarse lejos del sur de California. Según Radio Times, cuando Burton estaba con la actriz británica Elena Bonham Carter en la década de 2000, vivían en casas separadas, pero contiguas en Londres. Según Vanity Fair, Bonham Carter y Burton se separaron en 2014 tras 13 años juntos, pero el californiano se quedó en Inglaterra. Antes conocida como la hermana pequeña de los Jackson 5, y del rey del pop Michael Jackson en particular, Janet Jackson salió de las sombras y se convirtió en una superestrella por derecho propio. Se convirtió en una fuerza musical importante en los años 80 y 90, con álbumes como Control, Rhythm Nation 1814 y Janet, que vendieron un total de 26 millones de copias solo en Estados Unidos. A pesar de ser de las más grandes estrellas del pop, Jackson trataba de mantener privada su vida amorosa. En febrero de 2013, dijo A.T. que se había casado en una, citamos, tranquila, privada y hermosa ceremonia, con su novio Wissam Almana, el año anterior. Más de tres años después, una fuente cercana a Jackson dijo al Hollywood Life que Jackson y Almana se mudaron a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, por motivos personales. Según The Independent, Jackson dio a luz en enero de 2017, y luego rompió con Almana unos meses después. A partir de 2020, según Daily Mail, Jackson seguía viviendo en el extranjero, ya que fue vista conduciendo un Range Rover por Londres. Lindsay Lohan llamó la atención de los cinéfilos por primera vez en el remake de The Parent Trap, de 1998, en el que interpretaba a unas gemelas. A mediados de los 2000, resurgió como la protagonista de películas dirigidas a los adolescentes, como Confessions of a Teenage Drama Queen, Herbie Fully Loaded y especialmente Mingers. Casi inmediatamente después de que Hollywood y el público proclamaran a la ex actriz infantil Lohan como una superestrella en ascenso, se reinventó a sí misma como una estrella de la Jet Set y de las fiestas, a la que se veía con frecuencia entrando y saliendo de clubes nocturnos en Estados Unidos y en todo el mundo con amigas como Paris Hilton. En la década de 2010, cuando su carrera cinematográfica mermaba, Lohan aterrizó, al parecer de forma permanente, en Dubái, uno de los lugares de receso de lujo más exclusivos y caros del mundo para los ricos y famosos. Le dijo a David Spade en una entrevista con Lights Out en 2020. No pudo volver a Estados Unidos en 2020 debido al confinamiento por el coronavirus en Dubái. Se refugió en su casa en los Emiratos con su hermana, la cantante Alyana Lohan. En la década de los 90, una sensación casi inexplicable tomó por asalto la mayor parte del mundo occidental. La gente llenaba teatros y sintonizaba la televisión para ver las extravagancias del baile tradicional irlandés, liderado por Michael Flatley. Después de convertir a la compañía Riverdance en un éxito, Flatley se lanzó en solitario con su espectáculo, autoengrandecido pero no inexacto, titulado Love the Dance. Flatley, quien en su momento era probablemente el irlandés más famoso del mundo, no había nacido en Irlanda. Según el Chicago Tribune, Flatley nació y creció en el South Side de Chicago. Sus padres emigraron a Estados Unidos desde Irlanda años antes del nacimiento de la futura superestrella. En 2001, Flatley compró una finca en Irlanda. Según el Irish Central, Flatley pagó unos 3 millones de euros por el ruinoso Castle Height. Más tarde intentó venderla y luego la retiró del mercado, decidiendo al final dividir su tiempo entre Castle Height y Mónaco. La ubicación siempre ha sido una parte importante de la historia de la vida de Madonna. Según Michigan Life, la Material Girl asistió en un año a la Universidad de Michigan antes de dejarla para perseguir sus aspiraciones musicales en Nueva York, hasta que tuvo sus éxitos a principios de los 80 como Everybody y Burning Up. Después de hacer realidad su ambición de dominar el mundo, según el lema de American Bandstand, Madonna adquirió los medios para vivir donde y como quisiera. Madonna es propietaria de casas en Estados Unidos, así como de una casa bien equipada en la zona de Mary Lee Bone, en Londres, ciudad en la que vivió durante una década. Según Hello, en 2017 se gastó el equivalente a 8 millones de dólares en una mansión del siglo XVIII, de 4.921 metros cuadrados a las afueras de la capital portuguesa, Lisboa. Además, su hijo David tiene aspiraciones de ser futbolista profesional, y Madonna dice que Portugal tiene mejores escuelas y entrenadores para ese fin. Zac Efron ha hecho carrera interpretando a los típicos chicos estadounidenses. Después de su gran papel como el atleta adolescente Troy Bolton en High School Musical, ha interpretado a varios, a menudo sin camisa, chicos guapos, soñadores, chicos de fraternidad y tontos en películas como Seventeen Again, Neighbors y Mike and Dave Need Wedding Dates. Según un informe de DMC, Efron fue perdiendo poco a poco el gusto por Estados Unidos. En agosto de 2020, una fuente dijo que se refugió en la región australiana de Byron Bay durante los confinamientos por el COVID-19, con la teoría de que la zona era más segura que Los Ángeles y que, ya que tenía que hacer videoconferencias de todos modos, podría vivir donde quisiera. De hecho, en su docu-serie de Netflix, Down to Earth with Zac Efron, expresa su deseo de dejar California a principios de 2021, hizo planes para trasladarse permanentemente a Australia. Monty Python es sin duda el grupo cómico más famoso del Reino Unido. En la década de 1960, el grupo de seis hombres hizo segmentos hilarantes en televisión con el éxito mundial Monty Python's Flying Circus, y en los años 70, pasó a ser algunas de las comedias cinematográficas más apreciadas de la historia, incluyendo Monty Python and The Holy Grail. Terry Gilliam, el único miembro que no era británico, nació en Minnesota. Después de que el grupo empezara a dispersarse en la década de 1980, Gilliam se convirtió en guionista y director de películas, y fue responsable de clásicos como Time Bandits y Twelve Monkeys. A Estados Unidos parecía gustarle Gilliam, pero en los 2000, a él no le gustaba el clima político del país. Según una entrevista con el A.B. Club, Gilliam renunció a la ciudadanía estadounidense en 2006. Dijo, «Pensé simplificar mi vida. Me estoy haciendo viejo, voy a morir. No estoy nada contento con lo que ha sido Estados Unidos en los últimos 10 años». Y así, el único Python no europeo se reacentó en Inglaterra. A mediados del siglo XX, John Huston se consolidó como uno de los grandes directores del cine estadounidense. Entre sus obras se encuentran clásicos inigualables, premiados y nominados como The Maltese Falcon y The African Queen. Una de sus últimas películas, antes de su muerte a los 81 años, fue British's Honor, en la que dirigió a su hija, Angelica Huston, para conseguir su primera nominación al Oscar. Según la radio pública RTÉ, Huston nacido en Missouri, renunció a la ciudadanía estadounidense en enero de 1964. Después, en una ceremonia en el Departamento de Justicia de Dublín, se convirtió oficialmente en ciudadano de Irlanda, donde había vivido los 12 años anteriores y criado a sus hijos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!